Hoy vamos a estar realizando el sábado 30 a partir de las 16 horas aproximadamente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en Irigoyen 879, cerquita de la rotonda del aeropuerto. Vamos a estar haciendo actividades educativas y culturales en el marco del proyecto llamado Unimovil, que es un proyecto en el cual participamos los institutos y las distintas áreas de extensión de la universidad, generando distintas actividades que permitan contarle a la comunidad en general qué es lo que hacemos dentro de la universidad, invitarlos a formar parte de este espacio, que vengan a conocer el edificio, que vengan a conocer las distintas propuestas, no solo las carreras, sino también las líneas de investigación que desarrollan los docentes y también promoción de la lectura, obras de títeres y algunos juegos de ingenio para toda la familia. Los invitamos a partir de las 16 horas hasta las 19 y después también seguimos con actividades culturales en la sede de la universidad. Gracias. 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 Gracias.